y después a la mexicana pobrecita le toca la vallana vaya entonces vamos a hacer algo chicos y chicas como aquí el terreno no es tan plano que se diga sino que acá está un punto más alto y acá entonces vamos a hacer dos rondas por cada lado o sea dos rondas del verde acá dos rondas del amarillo acá si nos vamos a la tercera entonces nos vamos a la rifa y el ganador elige que el lugar lo va a hacer si un equipo gana tres veces ahí termina si un equipo gana tres veces para que vamos a alcanzar lo más ahí termina lo mismo hacer con los hombres vamos a hacer dos equipos amarillo acá dos equipos amarillo acá y se intercambia si ganan tres veces ya con eso ganar ok están listos primero comencemos con las damas solo el peso del lazo me llevo en sí querían buenas no pero está bueno y no es que más grueso no papá si es de los barcos barco barco el de las anclas también ok chicos y chicas están listos y preparados así no va a poder hacer esfuerzo melón así no va a poder la cuaqui no va a poder no así votada la va a ser la fuerza amarrado amarrado amarrada que no va a poder vaya y usted por qué no preguntar ok equipo amarillo ustedes llevan la ventaja del expulsado aprovechela si no hasta aquí llegamos si le gusta el lodo bichito te gusta el lodo papá si que una de estas va a ser en el cuarto queremos ir ok recuerden son cuatro rondas ok vale mencionar y decir Johanna asegura que va a aguantar el brazo así vaya pues recuerden recuerden y se lo voy a decir desde ahora si alguien de ustedes cae en este juego si alguien de ustedes ya dice ya no puedo ya no puedo ya no puedo entonces el equipo se queda con uno menos ya sea el amarillo o sea el verde aquí ya no se puede cambiar que se meta alguien que reemplace a nadie en el momento que alguien diga ya no puedo pues está bien se sale pero el equipo contrario tiene ventaja recuerden algo importante su salud de primero si ustedes sienten que su cuerpo ya no da más no lo force más así que vamos a comenzar dos rondas el equipo verde a este lado dos el equipo a este lado ok están listos ok tomen el aso y sus posiciones pañueleta al centro y que se venga a lo bueno a la cuenta del pito comienzan a alar queso cazón listos caen allá los amarillos vamos vamos se incorporan a jéssica jala los amarillos con todos jala los verdes se reincorporan no se salgan no se salgan siga 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 caen dos caen dos y punto amarillo primer punto amarillo si así es la tenía que tirar sea como sea ok chicas si quieren irse a lavar allá a la piscina está bien si quieren irse a quitar el lodo está bien si quieren irse a quitar el lodo allá de los pies y todo vayan para que no les estorbe las piedritas más si andan zapatos les va a estorbar no ahorita todavía sigan acá viejo la vamos la punta del lazo no no porque pues sin modo siempre va a ensuciar en cada vez ok 1 a 0 ay fátima ya caíste siga ya cayó la fátima le cayó un 10 pura viejita no le ensucie el lazo por gusto diablo no ya laande quiere caer la guerrera aquí quiere caer si necesitan agua pregunteno al aguatera tiene agua lan 기� catches lan diva caer ag이다 traigan un par de avos para que las gampi Ok Tenemos dos caídos en el amarillo La Fátima Y la Angie Ok La Nayeli también se ve que anda cojeando ¿Segura que va a seguir o se queda Nayeli? ¿Va a seguir o se queda Nayeli? Vaya Equipo verde Espéreme Le vamos a dar una oportunidad a ustedes Ya que la única que no puede participar es la Alejandra Si quieren cambiar uno de los verdes por la Bella Pueden Para que participe también la Bella O si está alguien golpeado de las bichas O quieren intentar algo diferente Si quieren cambiar a alguien por la Bella Se lo vamos a permitir Solo la Alejandra si no puede participar Ok amarillos ¿Tenemos dos bajas? ¿Sí? La Angie no o sí? Vale Vamos a dar tiempo a la Angie pues Déjenle agua, suero Hoy si ya necesita líquido Ok Ay marillos Bueno Vamos a ver Si va afuera la Angie Va a pelear Pues la va a pelear la Angie Va a pelear Ok Si cae no me voy a decir Yo con mis problemas Ok Un poquito para allá Afloje un poquito verde Ahí, 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 ahí Vamos por una última ronda Digo, segunda ronda Después vamos al cambio De lugar Lista equipo amarillo Listas Listo equipo verde Listos Ok Cuando escuchen el pito Viene la primera Viene la segunda Viene la tercera Sigan jalando Sigan jalando Sigan jalando Sigan jalando Viene la tercera Cuarta Ok Ok Esto se pone Dos a Cero Dos a cero Si le tengo que andar de lado Queda otra mala Jéssica 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 Amarillo Tomen agua Tomen suero Rehidrátense Aprovechen el tiempo Que el equipo verde Se está preparando Aquí Aquí a este lado A este lado Soldada caída ¿Quién? 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 La Fátima Soldada caída Vamos a ver si aguanta Para la otra No, no, no La Fátima Solo se sentó A relajarse Nomás Ella sí es Vamos a ver La Angie Si se recupera O si no Pierden un soldado Así Mientras Vamos a ver El amarillo pasa Para el otro lado El verde Hacia el otro extremo Vamos a ver Cómo están ¿Chiclin no ha caído todavía? ¿Chiclin? No Más o menos Va Ya te queda El síntoma Va Ganen esta mamá Para que se vayan Ya trasero Y punto Para amarillo Femenino